Bienvenidos a este tiempo de información. Les contamos lo más destacado de la actualidad este miércoles 20 de julio. Comenzamos contándoles que la maleza, arbustos invadiendo las aceras, acumulación de suciedad, es el estado en el que se han encontrado los operarios de obras y servicios el parque de elegido en la barriada de los Olivillos. Desde hoy cinco trabajadores contratados gracias al plan de empleo de la Diputación Provincial de Cádiz se encuentran en esta zona eliminando esta maleza y devolviendo a su estado este importante pulmón verde del casco urbano de la ciudad. Esta limpieza de choque se está llevando a cabo en otros puntos del municipio y en los próximos días se va a extender a otras zonas de la barriada de los Olivillos donde también se hace necesaria una actuación urgente. En su visita a la zona los tenientes de alcalde del casco José Antonio Rojas, de Andel, Juan José Puerta y el delegado de obras y servicios Juan José Vera han podido comprobar cómo el paso del tiempo y una nula labor de mantenimiento han permitido que la maleza invada este céntrico parque de los Olivillos. Para Puerta esta actuación además de hacerse necesaria viene a aliviar la situación de nueve trabajadores contratados para estas tareas por la Diputación Provincial de Cádiz. Los seminarios Medidas para la Sostenibilidad Energética, Formas de Abordar el Dolor y la Huella Morisca en la Comarca han concluido con una notable asistencia y un positivo balance sobre las distintas ponencias. A partir de mañana jueves se inician dos nuevos seminarios que pondrán fin a la edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque que ha estado marcada por la alta participación de la calidad de las materias tratadas. Y operarios de la Delegación de Obras y Servicios han ayudado a personal de la demarcación de costas a retirar unos 40.000 kilos de cañas de las playas de Borondo y Guadalquitón, un proceso en el que se han invertido unas dos semanas. Con esta actuación el litoral sanroqueño ha quedado definitivamente limpio de estas cañas procedentes de la limpieza de los ríos que ha efectuado este invierno la Agencia Andaluza del Agua. En lo que se refiere a Borondo y Guadalquitón, una docena de personas han trabajado en dos máquinas y camiones especiales para circular por la playa al objeto de retirar estas cañas. También durante estos días se está procediendo al balizamiento de las diferentes playas del municipio. Se ha comenzado por la de Guadarranque y en unos tres días se completará en la totalidad de las playas del litoral sanroqueño. Este trabajo se hace necesario para delimitar la zona de baño de nuestras playas, un trabajo que se ha demorado debido a los trámites administrativos que se han realizado con la demarcación de costas que es la responsable de los permisos necesarios. Y Andalucía concluirá el circuito europeo de golf por segundo año consecutivo con la celebración del Valderrama Andalucía, Valderrama Máster. Será la última cita del calendario internacional que se dispute en el continente del 27 al 30 de octubre en el recorrido de San Roque, donde tomarán parte jugadores del top 10 mundial. El torneo repartirá 3 millones de euros en premios. La cita volverá a contar con 96 participantes, entre ellos algunos de los mejores del mundo, que retornarán a uno de sus escenarios favoritos, el recorrido de Valderrama, famoso por haber albergado 16 ediciones del Volvo Máster, las dos primeras del American Express World Golf Championship y la Raider Cup del 97. La Junta de Andalucía, propietaria de los derechos y patrocinador principal de este torneo, aprovechará para continuar proyectando la imagen de la comunidad como un destino turístico de calidad y a la vez sede de acontecimientos deportivos de primer nivel. Y el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz, ha trasladado esta mañana en Madrid a la directora general de infraestructuras de defensa, Mónica Mellé, el interés del ayuntamiento por los edificios de las residencias de oficiales y suboficiales ubicadas en la Alameda, utilizadas ahora muy esporádicamente por el ejército. Ruiz se ha reunido esta mañana con Mélen en su despacho del Paseo de la Castellana para trasladarle la propuesta municipal de adquirir estos edificios que en principio se utilizarían para ubicar una guardería del casco de San Roque, así como otras dependencias de tipo social y servicios a los ciudadanos. Además se piensa en la posibilidad de ubicar en uno de los edificios un hotel-ciudad mediante una concesión administrativa a una empresa tras un concurso público. Son, como decimos, las noticias de portada, las noticias más destacadas de este día, de este miércoles 20 de julio. Ya lo saben que pueden seguir informados en canal San Roque Radio, también a través de la web municipal sanroque.es y en nuestra página multimediasanroque.com.